Es importante que el pueblo boliviano pueda conocer que lo vamos a mantener informado, que estamos tomando todos los recaudos necesarios para garantizar a la ciudadanía que está garantizada su salud. Es importante que nosotros podamos mantener informada a la población, que es lo que vamos a venir haciendo. Es importante la recomendación que puedan tener todos los ciudadanos de poderse lavar las manos frente a esta enfermedad. Es importante que podamos prevenir también nosotros que no podamos toser en las manos si no lo hagamos a la altura del codo. Es importante tomar todas estas previsiones. Como ustedes pueden ver, este gobierno ya ha conformado este comité. Este comité le va a garantizar a los ciudadanos de que los bolivianos vamos a estar bien informados y vamos a tener todas las garantías necesarias para poder enfrentar a esta epidemia que está azotando al mundo entero.